Contento por el resultado, por los chavales y por la afición, que parece que hoy ha habido mucho. Yo, Mister, quería preguntarle por dos jugadores que están en un momento de forma tremendo, que son Vicente y De Frutos. ¿Cómo valora la temporada de ambos, teniendo en cuenta además que la temporada pasada tuvieron un papel secundario? Ya, pero digamos que nuestra filosofía es mejorar cada día. El que se van a poner todos los condicionantes para que mejoren. Algunos se lo toman de una manera, otros de otra. Y estos chicos han evolucionado muchísimo, han tenido una evolución grandísima. Bueno, prueba de ello es que Jorge ya para el año que viene no lo tenemos, de lo cual nos alegramos muchísimo. A ver si el Madrid puede dar la vida con él. Entonces, nos alegramos muchísimo por el chaval, porque se lo merece. Porque es todo voluntad, todo ganas. Vino aquí en un juvenil, siendo un jugador que solo corría y ahora es un jugoista. Me imagino que por un lado te alegrará y por otro te fastidiará. Del año pasado, ¿verdad? Muchos jugadores se han ido. Por la temporada que hace Maja Banda, muchos equipos se fijan en ellos. Este año ya conocemos el caso de Jorge De Frutos. Me imagino que por un lado estás triste de que se vayan y por otro te tiene que llenar de orgullo que ese tipo de jugadores crezcan. Yo no estoy triste de que se vayan. Estaré triste porque se vayan algunos que a lo mejor no hayan hecho un rayón emocional. Porque es inevitable que en un año trabajando juntos empatizas con todos. Pero el que se va a un sitio teóricamente mejor, yo creo que en Madrid, pues hay más posibilidades que hay en la Jada Onda. Pues yo me pongo muy contento por el chaval. Bueno, míster, ¿qué sabemos de la situación del Deportivo Fabril? ¿Cuándo sabremos cuándo se va a decidir esto? ¿Sois ya líderes? ¿Hay que esperar la última jornada? No sé si desde el club tenéis algo más de información que fuera. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de ganar el domingo. Porque efectivamente la información no ha llegado. La operación no se ha pronunciado. Hay un reglamento donde dice que no debe, no debe, no sé cuál será el artículo, pero dentro de ese reglamento, el 13, pues parece ser que eso dice. Se contrapone con otro artículo que parece ser que los descensos administrativos, pero no hay ningún descenso administrativo. Está todo el mundo al día de hoy pagando, a los jugadores está todo bien. Entonces, teóricamente no debe de jugar. Bueno, la verdad es que es una maravilla depender de nosotros a estas alturas. Si somos capaces de ganar el próximo domingo, pues nadie nos habrá ganado nada. Muchas gracias.